muy buenos días con todos miren nada más cómo estamos empezando el vídeo del día de hoy es muy temprano por aquí y pues decirles que hoy día estoy presentando a mis gallinas de cómo se ven en las mañanas no miren así se ve el ambiente de las gallinas obviamente que es sucio y eso que es muy temprano y pues el día de hoy vamos a hacer limpieza así vamos a comenzar nuestro vídeo se nos escapó un pollito de donde duermen todos los pollitos bebés que son los criollos miren está encogido no porque esté enfermo sino porque está haciendo demasiado frío y pues hay días que amanece así demasiado frío el ambiente el clima no favorece mucho y otras gallinas pues prácticamente nuestra gallina se encoge no porque esté haciendo estén con gripe como quillo con alguna enfermedad no de hecho se abrigan ven es que cuando está siendo demasiado frío pues prácticamente todas nuestras gallinas se van a encoger van a buscar calor propio de ellas con su plumaje y pues prácticamente algunas como ella no les importa mucho no y pues para esto vamos a empezar nuestro vídeo justo por aquí en el ambiente de los pollitos como pueden ver ahí de ahí no es donde duermen los pollitos ahí donde los encerramos donde ellos se abrigan porque está totalmente cubierto no tapadito entonces pues digamos que es así como yo los abrigo no de hecho no sienten frío pero no sé cómo es acá se me escapó y empezó a llorar no entonces subí para ver que no se mete en algún lugar y que las gallinas la agredan no porque lo pueden matar ya que es muy pequeño entonces puede morir ya que las gallinas son muy tosos cuando ven a otros pollitos y pues miren nada más lo lindo que está ahora sí vamos a comenzar con la limpieza y pues por si me preguntan cómo amanece el ambiente de los pavipollos pues miren nada más lo sucio que está así amanece siempre a pesar de que lo limpio en las noches pero en realidad ellos salen desde muy temprano entonces ya lo limpian todo y listo queda así de sucio entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros pues vamos a empezar con la limpieza en realidad pues lo que pasa aquí es que ellos se ensucian porque son en cantidad y son grandes a diferencia de los pollitos que han visto el ambiente no está tan sucio porque ellos son poquitos entonces pues miren nada más a medida que van creciendo van a irme ensuciando así y pues en realidad aquí es la labor más grande que tengo porque a ellos a pesar de que los hago salir de este ambiente los mando al otro piso para que se distraigan mientras yo limpio pues ellos regresan entonces me rascan a veces la basura y todo eso y lo que tengo que yo evitar es que prácticamente ellos pisen no más tiempo entonces sólo les quería mostrar que si amanece un lugar en realidad lo vamos a transformar en algo más limpio más bonito y van a ver pues cómo se ve no después de todo eso pues en realidad si ustedes lo ven ahí va a estar muy pegosteado el piso obviamente y para eso tenemos una solución y ahorita se les voy a mostrar a esto me refiero vean aquí es ya los oía los fricciones del piso y pues prácticamente es lo que estaba pegosteado pegado así como pueden ver eso lo saco con espátula eso ayuda demasiado de hecho es así como he empezado a limpiar y pues me ha servido bastante no he hecho una escoba la basura ya está lista la bolsa donde la voy a meter y pues así estaría quedando prácticamente el ambiente como les había dicho aquí no es muy prácticamente grande la suciedad no es bastante no porque ustedes han visto son pollitos bebés y la noche ya había limpiado y como les encerré un poco tarde sólo habían ensuciado este poquito de acá a diferencia de los de los poipollis van a ver cómo termina en realidad de juntarse toda la basura de ellos porque de ellos en realidad es mucho más no y ya por aquí pues aquí está lo que utilizo no entonces esto me ayuda mucho a refregar ya por aquí otra cosa que les quería mencionar mucho es que esto les va a quedar pegosteado a mí me queda pegosteado esto y de hecho pues esto se limpia no no vamos a dejar que esto se acumule uno porque va a generar más bacterias se va a llenar mucho más de suciedad y dos pues porque no vamos a limpiar algo sucio con algo más sucio entonces tenemos que prácticamente esto limpiarlo al final y eso es lo que hago siempre por eso es que no se acumula de entonces pues es así como yo utilizo las herramientas también bueno eso es una esto es opción del yo lo encontré y como no encontraba más con qué sacar lo que estaba pegado pues digamos que yo lo usé como opción en realidad pues no es para eso porque tiene otro uso obviamente pero yo es así como lo utilicen en realidad pues la escoba mucho o una escoba así de malla pues no me ha funcionado mucho no sale mucho la sociedad y más este como que se ensucia entonces yo usé eso de hecho esto no lo uso para otra cosa más de hecho tengo dos espátulas para cada ambiente diferente este es de los pollos el de acá es otro y pues en realidad así es como utiliza mayormente las cosas con las que limpio y sobre todo con las que voy a prácticamente hacer que el piso no se vea así de sucio como pueden ver y para colmo ellos saben que en la suciedad no se echan se echan en la parte donde está menos sucio es así como que bien bien engreídos en eso pero en realidad pues como pueden ver acá también se echan y los bordes no allá sino esta parte porque no está tan sucio entonces pues es así como ellos se están acostumbrando también a eso y pues la mayor parte del tiempo más demoro limpiando aquí que en otros ambientes porque la cantidad de gallinas es menos entonces acá acá es grande no es tan grande el ambiente sino es grande la suciedad que limpio en realidad si lo van a ver y lo van a notar mucho que aquí es donde voy a demorar más y van a ver la cantidad de basura que recojo además de las plumas en los pasadizos vean que las que tengo que recoger al final porque esto ellos pueden empezar a querer comerse plumas porque he visto que en algunas ocasiones se lo pasan entonces como que eso les puede hacer mal porque se puede pegar entonces les puede prácticamente causar alguna infección se pueden aturar entonces pues es así como también quito todo esto porque ellos ahorita los gallos sobre todo visto que están en periodo de muda en sí pensé que no iban a estaban pronto a cambiar sus plumajes pero en realidad pues los gallos están en ese periodo no miren nada más el gallo del fondo está súper dormido se ve muy lindo así pero ahora sí vamos a terminar con el ambiente de los pollitos para pasarnos aquí ya por aquí hemos recogido prácticamente toda la basura de los pollitos es mínima obviamente y por aquí estamos en el ambiente de las gallinas no acá es donde pasan de la ventana del lado de la ventana pasan por aquí porque acá les pongo el comedero en parte porque ella se asusta muy rápido con los pajaritos de la calle y empiezan a gritar y como que empiezan a volar y tratan de querer escapar no entonces yo les pongo por acá y pues ahorita todavía no las suelto y ahorita ya cuando las libere pues van a venir a este ambiente no y para esto pues ustedes pueden ver acá rastros de comida en realidad yo no dejo que ellos coman los residuos que ya han caído porque en realidad se genera como como visión guiara a qué me refiero esto que a veces a la comida de acá le cae agua o se mezcla con más se rimben y no es bueno que ellas coman eso no en realidad lo que tenemos que hacer es recogerlo botarlo y pues prefiero que mil veces perder este tanto de comida a que ellas se enfermen y gastar más dinero en medicación que en lo que es el que en lo que estoy botando ahorita entonces ahorita vamos a recoger esto y ya van a ver que luego prácticamente esto va a quedar limpio y nuevamente voy a poner la comida que ya les voy a sacar de los costales que tengo entonces ahorita vamos a recoger esto y no vamos a dejar ni un poquito porque esto se mezcla y ellos lo pueden comer como serrín y vean les puede causar mucha infección no entonces ahorita vamos a comenzar ahora sí ya está lo hemos recogido todo y ahí está lo que hemos recogido lo que sí no me gusta a mí del ambiente del lugar donde yo vivo es que casi corre siempre mucho polvo no entonces siempre todo lo el acerrín a la viruta ya sea las partículas son muy molido pues se vuela muy rápido entonces puedes pasar por todo por aquí ven toda la viruta se vuelve así porque corre mucho viento y además no es sólo viento sino también es pues con un poco de polvo no entonces como que prácticamente rápido se ensucia todo y tengo que estar siempre mojando el piso porque la tierra levanta yo tengo alergia al polvo entonces pues lo que tengo que hacer es este levantar y mojar la tierra el piso con regalo un poco de agua y con eso sacarlo más rápido no barrer lo más rápido antes que se seque y pues prácticamente eso es lo que hago siempre no vean ahí hay un poco de viruta como acumulada en la parte de ahí y pues entonces es así como prácticamente recojo cada parte parte de toda la suciedad para que ellas no puedan comerlo y ya está limpio bien y aún falta un poquito más ahorita lo haga perfeccionar mejor para que ya pasemos a otro ambiente y en realidad todo el segundo piso es puro lleno de gallinas entonces lo que tengo que hacer es limpiar de cuarto en cuarto cuarto en cuarto incluso los pasadizos para que pues las gallinas prácticamente por donde paran ellas no y así evitar prácticamente que alguna suciedad quede y ellas puedan pisarlas o pueden picotear las porque ellas son curiosas entonces pues es así como vamos a empezar con el siguiente ambiente ahora sí ya hemos terminado entonces recoger miren el ambiente de los pollos y pues en el pollito que está ahí no lo he mezclado con no los he juntado con sus hermanitos porque si los abro salen completamente toditos entonces lo que primero quiero es limpiar porque ellos llegan a asustarse con escoba no entonces ellos se lastiman en el plan del afán de querer este evitar el contacto con la escoba pues se pueden lastimar volar aletear y ya me ha pasado inclusive llegan a trepar pues la ventana no que no está que no está cerrada y pueden pasarse entonces pues no queremos ese tipo de accidentes y lo que hago es primero tenerlos ahí si escuchan ya están piando mucho ya tienen hambre obviamente ya le puse el bebedero ahí porque ni bien salen ellos toman agua el comedero ahorita lo voy a poner en la parte de allá y pues ahorita vamos a dejar abierto este ambiente para que las gallinas salgan como pueden ver el comedero ya lo voy a mover al otro lado y acá ya está limpio no ya está completamente barrido ya está todo y pues el piso ya está un poco mejor no de lo que habían visto ustedes al principio que estaba sucio aunque ya sólo son tres pero llegan a ensuciar no lo crean él les puse agua para que se hidraten antes de nada pues ya está todo listo esto es lo que hemos recogido por acá y es mínimo obviamente y ahorita vamos a pasar al otro ambiente que es el más peligroso para mí bueno peligroso y pues en realidad es donde más me demoro no donde más me toma tiempo y ahorita pues esto vamos a dejarlo abierto para que las gallinitas pues salgan por sí solas no pero ellas se van por allá y pues ahorita vamos a prácticamente a dejarlas acá ya solitas salen no yo no las voto ni nada ya solas salen ya y pues de hecho quiere poner huevo una de ellas porque ella siempre se siente así incómoda cuando va a poner huevo no entonces a ver si para terminar el vídeo con mi vida termina de limpiar vamos a ver si ya logró poner su huevito no y pues como les dije ahorita se están hidratando y van a resistir un poco más en realidad ellas ya tienen comida sino que ellas van a esperar este la col que les doy no al mediodía entonces ellas siempre esperan y pues este hasta que eso hagan y no es impaciente muy les doy agua le lleno el maíz y normalmente es así como están no tranquilas esto si lo vamos a cerrar porque los las gallinas pueden entrar este lado y pueden agredir al pollito no él no está enfermito sino está con frío porque el día de hoy está haciendo mucho frío y pues ahorita vamos a botar las cajas sucias también que he recogido ayer y me he olvidado bajarlas entonces las cajas sucias son las de acá porque aún les pongo el piso de cajas porque les puede pasar el frío no y ahí sí se van a enfermar de verdad pero él está sumamente bien ahorita les voy a llenar ya el maíz para que cuando salgan puedan comer mientras yo limpio la parte de adentro miren que es donde están los pollitos no ellos duermen ellos y también ensucian obviamente que la parte de adentro entonces pues ya vamos a limpiarlo no y ahora sí vamos a comenzar acá no yo le quito esto porque ellos tienden a tumbar esto y se pueden pasar al otro lado y agredir a las gallinas no que son más pequeñas que son las ornamentales que tengo entonces vamos a sacarlos ellos se van por allá como pueden ver ya empiezan a salir ya saben a dónde irse y no quiero que quede ni uno ni uno quiero que quede y pues ahorita ya y solo quedan dos ahorita se van a ir ellos ellos no se quieren ir de verdad yo quiero que ellos se vayan quiero que me dejen limpio el ambiente para yo poder empezar a limpiar con tranquilidad pero ellos no se quieren ir ven entonces lo que vamos a hacer ahorita es pues empezar con la limpieza no voy a sacarlos a todos para que no se asusten porque ellos cambio de escoba y el color creo les espanta y pues levanta mucho tierra no entonces yo me da en la cara y empiezo a estornudar entonces lo que voy a hacer ahorita es sacarlos no y pues en realidad aunque haya ustedes visto que han salido pero en realidad han vuelto ellos siempre si vuelven entonces que me queda pues limpiar aunque ellos estén acá no es un poco incómodo si porque ellos están ahí al lado mío están pisando están rascando lo que limpio pero pues hay que tener mucha paciencia para esto porque en realidad es lo que estamos dispuestos a enfrentar si es que criamos gallinas no si es que decidimos criar gallinas pues es lo que vamos a tener que hacer no tener mucha paciencia limpiarlos atenderlos y pues eso es lo que se hace día a día no entonces ya no importa vamos a comenzar y pues primero vamos a sacar todo lo que está en el piso que es lo que uso de apoyo que son los ladrillos no y pues en realidad pues ya vamos a empezar a sacar todo esto que esto se cayó creo y pues todo esto no está muy sucio no me gusta y ahorita vamos a ver cómo termina pues nuestro nuestro pequeño galpón aquí que está y pues ahorita vamos a seguir vamos a empezar removiendo todo y pues como inicio vamos a sacar esto y lo voy a poner por acá y pues eso es lo que a uno le da mucha pereza no de hecho ya estoy acostumbrada pero a veces hay días en los que no quisieras limpiar y pues ya ya ven hay un poquito de comida ven es lo que ellos no deberían de comer por así decirlo y aún así pues me queda mucha paciencia todavía para seguir limpiando entonces ahorita vamos a seguir con esto y ya les voy a ir mostrando el proceso de cómo voy a estar avanzando ellos ahorita tienen hambre bueno ellos todo el tiempo tienen hambre entonces pues que vean un poquito de trigo o un poquito de arroz ellos se van a alocar por comerlo no entonces ahorita pues vamos a seguir con la limpieza vamos a resfragar todo esto que ven y lo vamos a sacar mucho lo más que esté más pegado lo vamos a tratar de sacar porque esto se acumula y si se acumula pues ya saben genera bacterias mogosidad se onguea mucho el ambiente como pueden ver aquí ha caído agua y se ha mezclado con el excremento entonces esto se va a un guiar y va a tener un olor muy como aguardado como mojado entonces esto es lo que tenemos que remover lo más que podamos o ponerle algo encima hasta que esto seque y obviamente desinfectarlo ya van a ir viendo al final como voy echando el desinfectante para evitar este tipo de propagaciones porque de esta suciedad que ustedes ven se producen los piojitos las garrapatas en las aves o las chichivas entonces esto tenemos que evitarlo y prácticamente vamos a dejar todo este ambiente limpio y como les había dicho yo limpio tres veces al día y máximo cuatro si es que han ensuciado muchísimo ¿no? entonces pues ahorita vamos a tener que empezar con la primera limpieza aunque sea temprano ya nos estamos haciendo un poco tarde porque siempre demora todo esto ¿no? eso sí tenemos que tener mucho tiempo y mucha paciencia ¿ya han visto? entonces pues vamos a empezar ¿no? y ya pues por aquí miren me he cansado un poco porque he estado fregando mucho y pues ya estoy sacando todo ¿no? miren obviamente que queda pegosteado aún falta rascar más el piso porque de verdad es mucho lo que ellos ensucian ¿no? y la verdad es como si comieran goma se pega mucho al piso y los que tienen aves pues conocerán ¿no? vean están desesperados y ahorita ya han tumbado la reja porque quieren volver a entrar ¿ven? y lo que queremos es que ellos no pisen ¿no? entonces ahorita vamos a continuar y esto es la paciencia enorme que tengo porque con ellos tengo que en cada momento estar ahí tratando de que ellos no entren, de que no se desesperen porque ellos al entrar piensan que ya estoy acá poniendo la comida ¿no? entonces vamos a seguir con esto entonces ya van a ir viendo ¿no? y ahora sí pues podemos decir que hemos terminado ¿no? ojo con el piso ¿no? con todo en realidad es más ¿no? el proceso que se hace aún me falta mucho todavía tengo que lavar esto pero eso es más fácil déjame decirles porque con el tengo una manguera con presión y ahí le meto todos los triplice entonces ahí rápidamente se lava y solamente lo fricciono con una malla y automáticamente todo sale ¿no? entonces es más fácil entonces ya lo que más me demora obviamente es en el piso y pues ahorita voy a recoger estas plumitas y ya como eso estaría terminando por completo pues ya la limpieza por aquí ¿no? como les había mencionado tengo que friccionar mucho esa parte de ahí que estaba sucia porque no quiero que se hongue entonces tuve que echarle un poco de agua para que pueda friccionar y salió ¿no? obviamente que salió entonces pues ya está se ha secado rápido ¿sí? absorbe demasiado rápido el piso del cemento entonces ahí le hemos echado cal en su dormidero obviamente para que no se obviamente no es la parte donde ellos duermen exactamente o sea la cal de frente no es en la parte de abajo del triplice que ven ustedes ya lo he echado cal ¿no? entonces pues así estaría terminando con esta parte de acá y como les había dicho a ellos les gusta quedarse donde estoy por más que los mande a otro lado ellos siempre tratan de salir ¿no? y pues están por aquí ¿ven? están por aquí y me han ensuciado para colmo entonces ahorita vamos a prácticamente limpiar también esta parte porque miren en su en su periodo de espera me han dejado pues aquí ¿no? este sucio entonces ahorita vamos a a terminar por completo con todo y pues prácticamente así es como termino ¿no? y pues aprovechando que ellos no entran vamos a empezar con esto esto le echo en los bordes prácticamente en esa parte es donde ellos se sientan ¿no? toda esta parte es agua con desinfectante mejor dicho con la lejía ¿no? más le echo combinación combinación porque ellos pueden prácticamente perfectamente como infectarse ¿no? o intoxicarse mejor dicho entonces lo que hago es esto no tiene un olor fuerte porque está mezclado con el agua entonces sirve mucho y ya ahorita pues vamos a dejar que esto se seque un poco así como lo demás de acá y ya con eso estaríamos terminando por completo ¿no? es muy tedioso claro que sí empezamos muy temprano sí obviamente pero en realidad pues demoramos mucho en todo el proceso de limpieza sacar las cosas mover las cosas limpiar lavarlas entonces pues toma un tiempo ¿no? y pues eso es lo que tienen que tener en cuanto a ustedes ¿no? si tienen cierta cantidad de pollos pues prácticamente van a a limpiar mucho más ¿no? van a tener que limpiar mucho van a tener que refregar mucho obviamente yo pues uso todos los métodos necesarios para esto y pues en realidad sí sirve mucho ¿no? vamos a evitar que pase y miren esto es lo último que he recogido de todo lo sucio ¿no? y ahorita me falta más por recoger vean entonces ahorita vamos a continuar con esto ya prácticamente dejarlo todo listo para empezar a suministrarle la comida y pues esto ya lo van a ver en otro video como le doy la comida y que comida le doy pues si es que no la han visto en los videos anteriores ¿no? y pues siendo así conmigo sería hasta aquí espero que les haya gustado el video del día de hoy tengo que darle comida a los pollitos aún todavía entonces por eso pues vamos a tener que avanzar acá todavía ¿no? me falta mucho para avanzar obviamente que me ha tomado mucho tiempo sí ya les había mencionado que no es fácil ¿no? y de verdad antes de despedirme pues decirle que todas las personas que tienen más pollos cierta cantidad de pollos y distintos tamaños pues decirles que son de verdad verdaderamente muy muy buenos en lo que hacen como criadores porque necesitas mucha paciencia y pues entonces ahora sí les mando un saludo a cada uno de ustedes espero que les vaya bien en su gallinero yo por aquí ya me despido con los pollitos por aquí atrás la bolsita de basura que tengo que botar y pues hasta un próximo video que es el día de mañana ¿no? o en la tarde estaré subiendo un nuevo video porque les quiero contar antes de irme pues que estoy haciendo un galpón aparte solo para gallinas ornamentales ¿no? y pues ahora sí les voy a contar el porqué de todo esto en un video más tarde entonces hasta aquí me despido se despide mi gallito Brahma y pues cuídense mucho chao chao